¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin. Bienvenidos a otra historia medio rara, pero sé que les gustará. Trata sobre un chico que debido a un suceso que no les contaré de momento, queda traumado o con temor a las mujeres. Tanto es así que no puede ni tocar una foto donde esté una chica porque se desmaya. La verdad, es una historia bastante rara pero muy divertida. Sin más nada que decirles, comencemos. Jungwo, nuestro prota, una noche mientras regresaba a su casa, sin querer vio como una mujer le chupaba la sangre del cuello a otra, lo que lo dejó bastante impactado. Tanto fue el impacto que él no supo qué pasó después, pensando que todo lo que había vivido había sido un simple sueño. Al día siguiente, lo vemos en la biblioteca de la universidad sosteniendo un libro, el cual nos comenta que al menos ahora lo puede ver por más de dos minutos, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo. Y si se preguntan qué es lo que puede ver por más de dos minutos, la respuesta es la personalidad que tiene la chica en la portada del libro. El prota nos comenta que debido a una rara enfermedad que desarrolló en algún momento de su vida, él no puede ni siquiera mirar por 10 segundos a una chica real. Sin darse cuenta, al parecer una chica se acerca a él, quien al percatarse de que tiene a una chica con gran personalidad al lado, entra en pánico. Aunque trata de controlarse, pidiéndoles educadamente a las chicas que se hagan a un lado. Las chicas al escucharlo le hacen caso, pero a pesar de hacerse a un lado, el chico no se marcha del lugar. Al contrario, lo que hizo fue alejarse un poquito de ellas, haciendo que una de ellas se pregunte el por qué él no se va, si es que ya ellas se hicieron a un lado. A lo que Jungwo responde, ¿Cómo esperas que pase cuando usas una ropa tan monstruona delante de mí? ¿Acaso no piensas en que te mirarán antes de vestirte? La chica no sabe qué responder, pero su amiga sí le reclama al prota por ser tan irrespetuoso. Y cuando se va a acercar a él para acusarlo de pervertido, Jungwo solo grita como loco que no lo toquen, cayéndose al piso mientras todos los de la universidad miran lo que está pasando. Las chicas preocupadas se acercan a ver si está bien, haciendo que él salga corriendo del lugar mientras grita que lo disculpen. Luego de eso lo vemos más calmado en una de las bancas de la universidad, donde no puede creer que otra vez haya pasado por lo mismo. Él se pregunta cómo logrará cumplir su sueño de ser fotógrafo si en su vida nunca va a poder fotografiar a una chica, poniéndose muy triste. Mientras, nos cuenta que sufre de ginofobia, el miedo irracional a las mujeres, cosa que no recuerda cuándo desarrolló. Aún así, su miedo más grande es que su nariz sangre al estilo Maestro Rochi delante de la gente, ya que lo tacharán como un gran pervertido, lo que le arruinaría completamente su vida tanto social como académica. Y sería muy complicado terminar la universidad así cuando apenas la esté empezando. Sus pensamientos son interrumpidos por este chico, el cual no sé cómo se llama, quien le pregunta qué es lo que tanto piensa en un lugar tan solitario, y que si él era el chico que había salido corriendo de la biblioteca. El prota le pregunta todo apenado que si acaso él había escuchado a la gente hablar de eso, a lo que el chico le responde que no, que lo alcanzó a ver y lo siguió por curiosidad, preguntándole directamente si acaso sufría de ginofobia. Nuestro prota apenado no le responde, lo que el chico interpreta como un sí. Él le dice al prota que si acaso viendo una revista no por o haciendo cosas así, no podría superar su miedo tonto. Cosa a la que Jungo responde que si fuera así de fácil, seguro que nadie empadecería esa enfermedad. El chico este le dice que si él hubiese estado en su situación, lo que hubiese hecho fuese pedirle el número de teléfono a la segunda reina de la universidad, refiriéndose a la chica de la biblioteca que al parecer se llama Haesu. El prota ni lo escucha, porque en ese momento solo puede pensar en que nunca debió haber salido de su pueblo, ya que desde que llegó solo le pasan cosas malas. Por ejemplo, la otra noche había visto como una chica le absorbía la sangre a otra chica en un callejón, y ahora pasó vergüenza delante de todos. El rubio le pregunta, ¿a qué te refieres con lo de la chica Drácula? Y él le repite lo que vio. Obvio, el chico no le cree, ya que tal vez por su miedo a las chicas alucinó o vio algo que no era. Jungo se altera diciendo que por más asustado que estuviese, lo que vio era real, ya que a la chica le corría sangre por el cuello. Antes de que pudiese decir nada más, ve a alguien que lo deja totalmente impactado, preguntándose por qué esa chica está aquí. Al parecer es la misma persona que estaba absorbiendole la sangre a esa chica en el callejón. Ella mira al prota y sonríe, dándonos a entender que lo recuerda, dejando al prota totalmente pálido. Cosa contraria al rubio que solo dice que esa chica es demasiado sexy, y que por ella es que Haesu es la segunda más linda, ya que la maestra de psicología, Eufina, es la reina de la universidad. El prota solo puede temblar preguntándose qué debería hacer ahora. Luego de eso, vemos como una chica le dice al prota que es hora de que conozca lo peligroso que es el cuerpo de una mujer, y cuando se acerca mucho, él se despierta. Al parecer, solo era una pesadilla. Procediéndonos a contar que desde que se independizó, le ha costado más hablar con las chicas o relacionarse con alguna de ellas. Más tarde, en la cafetería de la escuela, el prota se pregunta cómo debería afrontar las cosas, ya que seguro que la maestra lo reconoció, expresándonos su miedo a que le haga daño. La chica de la cafetería le entrega su comida, pero cuando el chico va a pagar, no encuentra su billetera, alarmándose al instante. Aunque una voz le dice, ¿buscas esto? Mostrándonos que es Haesu quien está allí con la billetera del prota en la mano, porque él la había dejado tirada en la biblioteca el día anterior. Más tarde, los vemos sentados en una banca. Ella se burla un poco él por su enfermedad, ya que se dio cuenta que realmente es cierto que le teme a las mujeres, lo que la gente comentaba por allí. Aunque no niega que siente mucha curiosidad por la inocencia del chico, procediendo a presentarse como Haesu, la chica que hará que él deje de temerle a las mujeres. Aunque el chico no puede parar de temblar al estar tan cerca de ella, Haesu le dice que algo muy bueno que debe saber de las mujeres es que es fácil acostumbrarse a ellas, y que estarán juntos hasta que desarrolle resistencia hacia las chicas. Él brota como no puede ni hablar, acepta. Luego de eso, vemos cómo van al cine, salen a comer, caminan por allí, pero el prota anda como si estuviese en época de Kobe, a metros de ella. Al finalizar el día, él le agradece por toda la chica, expresándole que ahora piensa que tal vez es posible que deje de temerle, lo que pone feliz a Haesu, quien le dice que si es así, entonces empezará a vestirse de manera más erótica, a lo que el prota le responde que se está pasando un poquito de ver, que mejor vayan suave. Ella, muy tierna, le dice que su meta ahora es que logre mirarla a su gran personalidad por más de 30 segundos sin quitar la mirada, sonrojando al prota, quien en señal de confianza le dice que dará su mejor esfuerzo. Pasado eso, vemos a los chicos ir de compras. También la vemos a ella mostrarle el escote al prota, quien casi se infarta. Y el paso más importante es que logran acercarse lo suficiente sin que él salga corriendo. La verdad, todo marcha como si fuera un sueño hecho realidad para el prota. Al pasar un tiempo, la chica se encuentra un poco cabizbaja, comentándole al chico que necesita 300.000 wones, porque su padre está grave y como ella ha estado pasando mucho tiempo con él, no había encontrado un empleo. Ella también le comenta que le pedirá un préstamo a los gota a gota, igual se los va a pagar el siguiente mes. Jungo al escucharla decir esto, la detiene, diciéndole que esas personas son solo unos ladrones que, además de prestar, lo que hacen es poner los intereses altísimos, así que es gente peligrosa. Ella le dice que igual no tiene más opción, así que le va a tocar. Y como nuestro prota es un pende... Digo, y como nuestro prota es una gran persona, él le dice a la chica que él se los prestará, ya que como ella se los pagará el otro mes, no sería muy difícil para él. Hainsu al escuchar esto, se lanza encima del prota, diciéndole que le gusta, y que gracias por ser tan lindo, y prometiéndole también que le pagará pronto. Al pasar de un tiempo, mientras están almorzando, la chica le cuenta al prota que su padre empeoró, y que necesita ahora un millón de won para que los médicos hagan lo suyo. Que lo único que ella puede hacer en esos momentos, es endeudarse con los gota a gota, porque no le puede contar eso a nadie más. Jungwo, al escucharla, como él es una muy buena persona, le dice que le pase su número de cuenta, que él le pagará el millón de wones, poniendo muy feliz a la chica. No habían pasado ni un par de días, cuando la chica llega otra vez donde el prota, y adivinen a qué, pues a pedirle más plata. Por pende... digo, por buena persona le pasa esto. Esta vez son 4 millones de wones, lo que deja con esta cara al prota, quien al no tener crédito en su tarjeta, le dice que le pasará todos los ahorros que él tiene a Haen Su, ya que la ve demasiado triste. Además, que si no lo hace, el papá de ella puede llegar a morir, y le quedaría en su conciencia. Al momento en que Jungwo le dice que ya le transfirió todo, y hasta los últimos ahorros que le quedaban, la chica cambia de semblante, y con una mirada más seria le dice, gracias, marchándose del lugar y dejando al chico solo, a quien solo le dice que le pagará eventualmente. Pasado un mes después de eso, vemos como el prota es acosado por la persona que le alquila el apartamento, a quien él le pide que le dé un tiempo, y porque él nunca había quedado mal, le dan 3 días no más. Con la situación así de mal, él intenta llamar a la chica, quien obvio no responde, dejando sin más opciones al prota, que dirigirse hacia donde ella estaba tomando el sol con sus amigas. Él con todo el temor por delante, le pide que por favor hable con él un momento. La chica toda arrogante le dice que si no pueden hablar después, a lo que Jungwo le contesta que solo será un minuto, y la chica acepta, aunque de mala gana. Cuando se alejan para hablar, las amigas de la chica se preguntan si él será amigo de Haesu, ya que se ve bastante pobre. Yéndonos a la conversación de ellos, el prota le pregunta a la chica si acaso no hay forma de que le devuelva, aunque sea un millón de wones, para pagar su alquiler y su comida, a lo que la chica le responde que así como le dijo por teléfono, ella no tiene dinero aún, que para pagarle debe esperar dos meses, marchándose del lugar. Jungwo, un poco apurado, la toma el brazo, rogándole que por favor le ayude, a lo que la chica responde alejándolo, y con gritos le dice que por el hecho de que le haya prestado dinero para el hospital de su padre, eso no le daba derecho a querer hacerle cosas sucias, lo que deja totalmente devastado al chico, quien no puede creer lo que está pasando, porque ella, quien se había portado tan bien con él, le estaba haciendo eso. La gente que estaba presente en el lugar, comenzó a murmurar que el chico era un acosador, y que no podían creer que él se quisiera aprovechar de esa pobre chica. Mientras el prota se cae a pedazos, le pregunta a la chica por qué hacía eso, y ella solo lo sigue acusando de pervertido y acosador. Él aún no puede asimilar lo que está pasando, y trata de disculparse con la chica, a quien le dice que se olvide el dinero que le debe, pero que lo siga ayudando a dejar de temerle a las mujeres, ya él se acostumbró a ella, pidiéndole que por favor deje de mirarlo así. La chica aterrorizada solo le pide que se aleje que él es muy desagradable, rompiendo completamente al prota, quien no puede soportar más la presión, y tiene una hemorragia nasal, quedando más mal aún ante los demás, quienes enseguida empiezan a llamar a los maestros, porque un pervertido está acosando a la chica más inocente de la escuela. Sí, claro. El prota tiene un pequeño flashback de una chica, recordándole que él ya sabía que todas las chicas eran monstruos. Volviendo a la realidad, vemos a la amiga de Haisun limpiándole la sangre que le había caído, y de paso preguntándole por qué le había prestado dinero a alguien tan asqueroso como ese chico, a lo que ella con ojos lagrimosos le responde que fue porque lo necesitaba para la cirugía de su padre. Pero Haisun se queda fría al escuchar una voz detrás de ella que le preguntaba, ¿Cuál padre? Si usted no tiene padre, ¿no es así? Haciendo presencia en el lugar la sexy profesora vampira Eufina, quien le dice que también sabe que le pidió dinero prestado a un chico de tercer año, disque para ayudar a su hermanito pequeño. Pero según lo que ella tenía entendido y según los registros estudiantiles, Haisun era hija única. Al ser una maestra la que decía esto, y al ser la reina de belleza de la escuela, todos le creyeron. Mientras tanto, el prota no se hace a la idea de lo que está pasando, y el por qué esa mujer lo estaba ayudando. Ante las acusaciones de la chica, Haisun se intenta defender, diciendo que ella no sabe de lo que está hablando, y que lo único que está haciendo es difamándola. Que si acaso eso no era pasarse la raya como maestra. A lo que Eufina le dice que ya sabe todo acerca de todas las veces que la chica ha pedido prestado dinero. Que le daría a elegir entre dos cosas. Sacando sus colmillos, le pregunta si se va a hacer cargo a la situación, o preferiría desaparecer del mundo, y listo. Mientras la chica no sabe qué responder, escucha los comentarios de la gente, quienes obvio la miran mal a ella por aprovecharse de ese chico. Fingir lágrimas con tal de hacerlo quedar mal para no pagarle. Ella al verse acorralada, dice que pagará todas sus deudas, y que buscará la manera de hacer pagar a la profesora por esas calumnias que le había levantado. Mientras, se aleja del sitio. El prota quien sigue aún en shock, se pregunta el por qué Haisun se está marchando, y por qué no le dice que todo eso es una mentira. Regresando a ser la niña buena que él conoció. Mientras que, a la espalda del prota, Eufina se percata de que el chico está en un momento muy difícil. Preguntándole qué hará ahora que es el chico de hemorragia. Que más tarde, lo único que la gente recordará de este suceso, es que su nariz sangró en un lugar donde parecía que fuese un pervertido totalmente. ¿Acaso así era como quería vivir el resto de la universidad? ¿Qué mejor opción no era desaparecer del mundo humano? El chico, ya vuelto en sí, dice que él no quiere volver allí, mostrándonos al parecer un flashback de la chica que lo traumó. Eufina le dice al chico que ella puede solucionar eso, volverlo un príncipe en vez de un pervertido. Solo es cuestión de que ella mencione unas palabras y listo. Junwo, a pesar de estar destrozado, le dice que si tales palabras existen, les gustaría escucharlas. Entonces, la chica procede a decir en voz alta, ¿Por qué si me tienes a mí, que soy toda tuya, andas buscando a otras mujeres? ¿Acaso no soy suficiente? Dejando al prota impactado, y al público que estaba pendiente al chisme totalmente sorprendido. Quienes no dan crédito de que el chico esté en una relación con la profesora más linda de la universidad. Incluso, Jaesu queda sorprendida por lo que escuchó, preguntándose quién realmente era esa mujer y cómo sabía tanto de ella. Más tarde vemos al prota un poco más calmado en la oficina de la profe, donde ella, de buenas a primeras, le pregunta si él está vivo allí abajo, o acaso era también tímido como él. Esta pregunta alarma al chico, quien responde que obvio que está vivo, ya que es muy joven para morir aún. La profesora le dice que se calme y que tome asiento, porque es una pregunta normal, ya que acaba de declarar que son pareja, y no quiere andar con una persona impotente por ningún motivo, que era por el bien de su reputación. Él le pregunta por qué razón lo había ayudado, por qué había dicho eso delante de todas las personas, ¿acaso no le importaba que los malinterpretaran? ¿Por qué razón dijo eso si ni siquiera se conocen? Aunque al decir esto, el prota recuerda ese día en el callejón, quedando totalmente en silencio. La profesora le insiste en que tome asiento, sacando sus colmillos, le pregunta, ¿Tú me viste ese día bebiendo la sangre de un humano? ¿No es así? ¿Y por qué no se regó el rumor? ¿Por qué te callaste? El prota no sabe qué responder, y solo puede temblar ante la chica. La profe le dice que como él puede imaginar, ella no es un humano, que ella es un ser superior, que hace parte del clan Yu-Jas, un clan que gobierna al mundo en la oscuridad desde hace mucho tiempo, y se alimentan de humanos, más conocidos para el mundo normal como vampiros. Jung-Woo no puede asimilar lo que está escuchando, preguntándose si acaso lo habían trayido allí para tomarse su sangre, a lo que la chica le responde, levantándose de su asiento, diciéndole qué te parece si me haces un hijo, dejando al prota súper sorprendido. Y bueno familia, lo dejaremos por aquí, y si se preguntan por qué lo hice así de corto, como siempre les he dicho, me toca trabajar siempre solo, y hacer todo solo, entonces, se me facilita más hacer videos cortos, y más frecuente, que videos largos, y cada mes. Entonces, pues, denle muchos likes, comenten bastantes, y sin más nada que decir, nos vemos pasado mañana, con un nuevo video. Ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y listo, hasta mañana.